Dando cumplimiento a la normativa europea, Marbella ya cuenta con la zona de bajas emisiones. Tras aprobarse el documento en junta de gobierno, aún deberá pasar por el Pleno Municipal y ser publicada. Entonces entrará en vigor una ordenanza que tiene carácter transitorio y que establece las zonas a las que afectará y que básicamente son las mismas que ya tienen restringido el tránsito de vehículos. Las zonas de bajas emisiones se circunscriben a fecha de hoy a la zona del casco histórico de Marbella, que es toda la zona que ya tiene restringido el tráfico en muchas de sus zonas. Esa es la zona que va a ser declarada como zona de bajas emisiones actualmente y toda la zona del casco histórico central de San Pedro. Esta normativa trata de reducir el impacto de los vehículos de combustión sobre la calidad de nuestro aire. Por ello, solo se permitirá el acceso a aquellos que cuenten con etiqueta B, C, ECO o CERO, además de otras excepciones como los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vehículos de personas con movilidad reducida o los de emergencia. Los vehículos asociados a residentes, a residentes en cada uno de esos espacios, los vehículos solicitados, asociados también a propietarios o arrendatarios de plazas de garaje, de locales comerciales, de alojamientos turísticos, los vehículos que desempeñen actividades de distribución de mercancía o de reparto. Romero destacaba que se trata de una ordenanza transitoria a la espera de poder contar el próximo año con el documento de testeo de la calidad del aire en diferentes puntos del municipio y del plan de movilidad sostenible. Entonces saldrá la ordenanza definitiva que podrá modificar o no las áreas que actualmente recogen. Dado que ese carácter es provisional, lo que establecemos es de una forma clara que no se va a proceder a la sanción por ahora, sino que precisamente por esta situación se establece un periodo transitorio en el que los incumplimientos van a ser objeto únicamente de comunicación y advertencia por los cuerpos de seguridad. El cumplimiento de la normativa que establece la zona de bajas emisiones da opción al Gobierno municipal a optar a otras ayudas europeas y estatales.